a meter conmigo. Puta asquerosa, no quiero hablar ni contigo. Pero por ejemplo. Eso ya lo entendí, lo entendió la gente también. Me das asco, me das asco, no quiero hablar contigo. Puedes dar otro argumento. Yo no me llevo con gente de tu clase que se pelean en centros comerciales. Lo único caro que tienes es el color del tinte. ¡Ay! Oye, bueno, yo no me peleo afuera de una joyería y me meten una pinche verguiza, entonces ¿Qué? ¿Qué les hago pipí en la cama? ¡Uy! Yo no me meto, no me suben, no me suben a regañar porque me estoy ¡Calla! ¡No! ¡Tranquila! 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 ¡No, no, no! ¡No, Isa! ¡Isa! ¡Isa! ¿Seguridad?